vendrá el tiro libre en directo para Social Moreno el arquero Silva que lo va a hacer viene el bochazo largo buscando la amarilla por derecha la para amarilla, mira el área vendrá el centro pasadito, centro que viene al área la conectó, gol gol de Social Moreno entraron por el segundo palo Leal y Duré, la conectó el 9 Gaby Duré y dice que lo gana antes que termine la primera etapa Social Moreno Social Moreno 1 Fernando Cáceres 0, Gaby Duré el autor del gol del local ya repasamos banco de suplentes de Fernando Cáceres, Silva que la en la meta arriba, quiere amarilla la bajó bien, se mete dentro del área, puede ser buena lo marcas, le pegó gol de Social Moreno, que golazo de afuera de Leo Rodríguez la clavó en un ángulo y un gol más que psicológico a los dos justamente dice que lo gana por dos Social Moreno 2 Fernando Cáceres 0 un golazo de afuera de Leo Rodríguez larga carrera de Alderete, es Godoy en la valla va a venir la orden, se va a adelantar el capitán Daniel Alderete va a Alderete gol de Social Moreno Daniel Alderete es el capitán y se aumenta la cuenta lo gana Social Moreno Social Moreno 3 Fernando Cáceres 0 Daniel Alderete de penal pide que se acerquen cortita para Centurión se apoya en Godoy la presión va Godoy tira la bocha arriba pica aquí el ángulo por el costado se apoya en Villoldo viene Villoldo la tirada de nuevo es muy larga llegará, es rápido ángulo igual va por el costado lo cierra Lucero por ahí la cubre con el cuerpo se apoyó bien atrás viene Cantero para meterlo centro que viene al área le quedó a Rodríguez para Rodríguez gol gol de Fernando Cáceres golazo el centro que vino de zurda la paró de derecha definió qué lindo gol a los 37 lo gana ahora Social Moreno pero 3 a 1 qué lindo gol de Rodríguez